No se ve la palma, no se ve la palma De presente, gracias de corazón Frías Chilecito Toda la gente la reúna Gracias Cuando pasas caminando Yo me hago el mocho Tu mujer a me enloquece No hay otra igual Tu cintura descubierta Sos un adiós Ahora sí, el que no hace palma No es cuartetero esta noche Eso, eso, eso Y la pumpera de María Me vuelve loco la pumpera de Analia La pumpera de María Cosita buena, sos una barbaridad ¡Machos! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Recausar! ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Bonsar, bonsar! ¡Bonsar!